Teatro a un clic surge inicialmente como una alternativa para mantener vivo el teatro durante esta situación de pandemia y confinamiento. El teatro está buscando salida a través de los medios digitales. Que sea una experiencia única, que combine estas dos formas de entretenimiento, el teatro y su transmisión a través de una pantalla por streaming. Y creo que lo hemos logrado, creo que el público ha interpretado y ha aceptado de muy buena manera esta nueva manera de entretenimiento. Viva el matrimonio, un manicomio por decisión. Hombre con Hombre, Mujer con Mujer ha sido una obra que ha tenido por lo menos seis temporadas en diferentes años e incluso salimos del país con la obra. Su casting es el original, Fernando Solórzano y Marcela Carvajal. Nunca he cambiado de pareja, siempre ha sido el flaco. También un placer trabajar con el flaco que es mi amigo, ha sido mi amigo durante muchos años. Mi amor, eres el hombre más divino del mundo cuando tú tomas unos traídos, ojitos, eso sí. Te ves hasta chulo. La obra conserva ese espíritu, conserva esa magia, esa comicidad, esas contradicciones, pero siempre adaptado a este medio. Algunas cosas van a cambiar, por obvias razones, pero el espíritu está ahí. ¿Qué tal Los Ángeles? Bueno, pues ya comenzó aquí el invierno, pero sabes que no se ha sentido mucho frío, ¿no? Ni la calefacción la tengo prendida, ¿no? ¿Y qué tal Bogotá, mi Bogotá del alma? Frío, mi vida, mira, y además ya decoré Navidad. Hicimos que Los Ángeles vivieran en diferentes ciudades del mundo y por lo tanto tuvieran que establecer la comunicación a través de una plataforma digital y esto curiosamente potenció los conflictos. Vamos a ver la historia de una pareja, Gonzalo y Mafe, que se aman, que se quieren, pero hay un momento en su vida que por un pelo todo va a cambiar. De pensamientos, de intrigas, de celos, de engaños, de verdades, de lo que pasa algunas veces en una pareja. Es que usted nunca me ha visto bravo a mí, no, señora, usted no sabe lo que es capaz de ser un hombre ofendido, pero rodillita se lo digo, de rodillita, soy arrepentido, arrepentido de todo, pero por favor, perdóname. La obra tiene una conexión especial con el público, como que hay una fácil identificación del gran público con estos conflictos. ¿Sola con el jefe? Ah, sí, ya me acuerdo, claro. ¿Sola con su jefe? No, claro, yo sabía. Y cada vez que la presentamos, a la gente le gusta, la gente se divierte mucho y nosotros también con el flaco nos divertimos mucho haciéndola. Bueno, aquí la interacción con el público también es diferente. Cuando tú estás en el teatro, escuchas las risas, escuchas las opiniones, porque la gente puede decir, no, no puede ser, pero ¿cómo así? ¡Qué bruta, qué bruto! Del público con los actores, un contacto directo, algo que difícilmente se puede tener con esta cercanía en el teatro de sala. Entonces creo que este es un atractivo adicional. Dan el aplauso y nos vamos. Aquí nos dan el aplauso y decimos, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les pareció la obra? ¡Hablemos! Con Hombre con Hombre, bueno, va a ser todo un experimento, estoy muy ansiosa de ver cómo es el resultado, pero estoy segura que va a gustar y que la gente se va a divertir y que la obra sigue demostrando que sobrevive a pesar del tiempo, del espacio y de las dificultades como esta de la pandemia. Bienvenidos a Hombre con Hombre, Mujer con Mujer y por favor, disfruten la función.